Con el maestro Mauricio Cruz, una leyenda del fútbol nicaragüense. Gracias al señor que tengo la dicha todavía de poder compartir nuestra amistad con él. Entrevista patrocinada por la Casa del Empastado, fotocopias y variedades del estudiante. Con los empastados más baratos de Nicaragua, si te vas a volver a graduar como doctor del fútbol, te vas a dar fotocopias y variedades del estudiante, o sea, el pollo vaya a dar. Decir, pollo, me mandó el malaco. 15% de descuento en todos tus empastados. Bien, Copa Nicaragua, el Ferretti, frente al equipo del AD América. El general Meinar, presidente del equipo del Walter Ferretti, están como en familia. Bueno, primero, gracias a Dios por la vida que tenemos y el fútbol, porque siempre ha sido nuestro deporte. Y, pues, también darle gracias al fútbol, porque siempre nos encontramos las amistades y eso sobre lo que se maneja el fútbol. Sí, hoy nos da la oportunidad de volver a tener, pues, un juego entre dos capitalinos. Un juego de un equipo, pues, de nombres que había tenido anteriormente y estado peleando para trepar a primera división. Y el Walter Ferretti, que es uno de los equipos históricos que ya tiene, yo creo que es de los equipos más viejos ahorita, de estar en el torneo de liga de primera o primera división. Y ver un torneo entre dos equipos nacionales, a ver que si la gente también se promueve un poco. Porque, hablando de dos equipos de la misma localidad, pues, tiene, el Ferretti tiene, pues, no tiene grandes cantidades, pero el América siempre arrastró gente y tal vez a ver ahora dos equipos de la misma zona, de la capital, pues, va a haber tantos jugadores y familiares que tienen, pues, para que lleguen y empezar. También Managua empiece a tener arraigo de jalar gente, a llegar a los estadios, que esa gente llegue a apoyar a los jugadores para que nuestro fútbol también siga creciendo, también, tanto en lo que es la parte deportiva, como en la fanaticada. Bueno, lo importante de eso, Mauricio, siempre compartir, ¿verdad?, el equipo del Ferretti, pretendiente siempre al título, y que esperamos siempre ese título en Managua. Bueno, la realidad es que ese es parte del trabajo que se hace cuando llegas a un lugar y ya, la cosa es, no solo es que cuesta llegar, pero después también cuesta mantenerse, y si ya tocamos, se vuelve como vicio, o sea, ya tocaste una vez un torneo o una copa, pues, querés seguir haciéndolo, y yo creo que tenemos equipo, tenemos equipo, pues, tenemos un equipo joven y tenemos equipo que poco a poco se va entendiendo más, y creemos que a la hora de jugar de finales o contra equipos que supuestamente se dice que son más fuertes, el equipo tiene capacidad para poder sacar resultados. Ahí es donde nosotros creo que tenemos que cambiar un poco la mentalidad de los jugadores, que no podemos menospreciar a los equipos, a los que le decimos equipo chicos, que eso también ellos llegan más motivados y para poder sacar, hoy ya no puedes sacar solo con la camisa, tienes que sudar, correr, pelear y darle el amor a la camisa para poder tener los resultados. Bueno, Mauricio, mucho gusto en saludarte siempre, ¿viste? Gracias, 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 igualmente, mucho gusto y un saludo a todos los compañeros de la vieja guardia. Gracias, Mauricio Cruz.